En el municipio de El Tránsito el progreso se siente, porque la Alcaldía trabaja para sus ciudadanos, con obras de verdad que construyen el camino del desarrollo. Sí, ahora no, que nosotros nos estemos satisfechos porque por toda necesidad nosotros visitamos a don Nelson. Vemos pues que él también pues ha sido un hombre de trabajo pues. Con una Alcaldía de Arena, las buenas obras seguirán en El Tránsito. Porque soy gente de trabajo, haz tu servicio. Vota por Arena.